1. El intenso perfume de las rosas embalsamaba el estudio, y cuando la ligera brisa agitaba los árboles del jardín, entraba por la puerta abierta un intenso olor a lilas o el aroma más delicado de las flores rosadas de los espinos. Lord Henry Wotton, que había consumido ya, según su costumbre, innumerables cigarrillos, vislumbraba desde el extremo del sofá donde estaba tumbado, tapizado al estilo de las alfombras persas, el resplandor de las floraciones de un codezo de dulzura y color de miel, cuyas ramas, estremecidas, apenas parecían capaces de soportar el peso de una belleza tan deslumbrante como la suya. Y, de cuando en cuando, las sombras cortinas de cera india colgadas delante de las inmensas ventanas, produciendo algo así como un efecto japonés, lo que le hacía pensar en pintores de Tokio, de rostros tan pálidos como el jade, que por medio de un arte necesariamente inmóvil, tratan de transmitir la sensación de velocidad y de movimiento. El zumbido obstinado de las abejas, abriéndose camino entre el alto césped sin cegar, o dando vueltas con monótona insistencia en torno a los polvorientos cuernos dorados de las desordenadas madreselvas, parecían hacer más opresiva la quietud, mientras los ruidos confusos de Londres eran como las notas graves de un órgano lejano. En el centro de la pieza, sobre un cabellete recto, descansaba el retrato de cuerpo entero de un joven de extraordinaria belleza, y delante, a cierta distancia, estaba sentado el artista en persona, el Basil Hallward, cuya repentina desaparición hace algunos años, tanto conmoviera la sociedad y diera origen a tan extrañas suposiciones. Al contemplar la figura puesta y elegante que con tanta habilidad había reflejado gracias a su arte, una sonrisa de satisfacción que quizá hubiera podido prolongarse iluminó su rostro, pero el artista se incorporó bruscamente y, cerrando los ojos, se cubrió los párpados con los dedos, como si tratara de aprisionar en su cerebro algún extraño sueño del que temiese despertar. —Es tu mejor obra, Basil —dijo Lord Henry, con entonación lánguida. —Lo mejor que has hecho. No dejes de mandar al año que viene a la Galería Grosvenor. La academia es demasiado grande y demasiado vulgar. Cada vez que voy allí, o hay tanta gente que no puedo ver los cuadros, lo que es horrible, o hay tantos cuadros que no puedo ver a la gente, lo que todavía es peor. La Galería Grosvenor es el sitio indicado.